Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá, sino que riegan el suelo y lo hacen producir y germinar, y da semilla al sembrador y pan para sustento, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo, y cumplirá aquello para lo que la he enviado. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11, Biblia Peshitta. Vivimos días finales de la gracia y el incomparable Dios de Israel quiere seguir perfeccionando nuestras vidas hasta que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo vuelva. Es por eso que Él ha preparado una lluvia de bendición a través de un nuevo estudio bíblico que sin duda logrará el propósito de Dios en nuestras vidas. Comenzamos el día, lunes 4 de diciembre, con la prédica, principios de orden en las reuniones cristianas, martes 5 de diciembre, peligro de apostasía, corazón endurecido, miércoles 6 de diciembre, pecado, la causa de tu paz perdida. Jueves 7 de diciembre, jueves 7 de diciembre, deja que Jesús endulce tus aguas de amargura, viernes 8 de diciembre, en estreno, Salmo 119, versos 97 al 104, viviendo con la dulzura de tu presencia, verbo de vida cada día. Sábado 9 de diciembre, mejora tus obras y tus caminos. Es de esta manera que en el mes de diciembre seguiremos recibiendo alimento espiritual para nuestras vidas. Por eso no dejes de congregarte virtualmente y recibe las transmisiones a través de las siguientes cuentas, Facebook, Youtube y X antes Twitter. A partir de las 6 de la tarde en México, hora estándar central y 9 de la noche en Argentina y Brasil. No dejes de congregarte y que Dios te bendiga.